A mí siempre me ha encantado esta ciudad, desde el primer día que llegué y regresar en otra faceta, ya no como jugador, sino en otra faceta como directivo de los Rockies de Colorado, en un juego de grandes ligas en el Estadio Sonora, pues va a ser una experiencia muy bonita para todos los jugadores que vienen de los Rockies, tanto de los Rockies como de los Diamondbacks. Bueno, les he dicho que el Estadio es precioso, creo que es uno de los mejores que hay en Latinoamérica y se parece mucho al que practicamos nosotros en Scass, en el entrenamiento tanto de los Diamondbacks como de nosotros, muy parecido al Estadio Sonora, un poquito más grande en butacas, pero de infraestructuras es muy parecida. Así es, es algo muy bonito, es un evento muy especial y ser parte de este evento todavía es más bonito. No, bueno, pues les mando un saludo muy afectuoso a toda esta bella afición de Sonora, que me pasé momentos inolvidables cuando fui parte de los Naranjeros de Hermosillo. Pues les mando un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos el domingo en el Estadio.